El municipio granmense de Bueyarriba destaca en los planes de siembra de cultivos que tributan al autoabastecimiento familiar, territorio montañoso eminentemente agrícola donde las producciones agropecuarias de cultivos varios y la caficultura son los renglones económicos fundamentales para satisfacer las demandas alimentarias del pueblo. Nos estamos desarrollando en los cultivos varios, los cultivos que más desarrollamos en el municipio es el plátano, es la yuca y estamos implementando también un sistema de la siembra de la malanga en el plan turquino. Es un municipio atípico por la situación que tenemos nosotros, sabemos que nuestro municipio es secano, contamos con un solo sistema de riego, pero nosotros estamos dentro del programa de autoabastecimiento municipal y estamos en condiciones de seguir produciendo porque nuestro municipio es uno de los que envía productos agropecuarios, producciones agropecuarias para Bayamo, ya nosotros también lo hicimos para Holguín, Santiago de Cuba y hasta la capital del país. Las bases agropecuarias ubicadas en las montañas, dedicadas en su totalidad al cultivo de viandas, fruta, café y la apicultura, favorecen los resultados económicos de una localidad cuya geografía campestre ocupa más del 80% de su extensión territorial, cumplen los planes de siembra de la campaña de frío con crecimiento superior a la anterior etapa. Nosotros debemos de sembrar 623 hectáreas, debemos de crecer con la campaña anterior con el 5%, lo que necesitamos en este municipio es incrementarnos en las áreas de desarrollo que ya la estamos llevando y estamos tratando de lograr en Valenzuela un polo productivo con más de 500 hectáreas. En la presente cosecha cafetalera muestran los primeros resultados en la recogida y acopio del renglón económico que los distingue como uno de los municipios con mayor desarrollo de la caficultura en Granma. El plan de este año son 2.000 latas, es menor que el año pasado, pero bueno, andamos bien. Hay bastante café, debe haber unas 2.000 latas. Nosotros estamos logrando el café de calidad aplicando el fumático, o sea, la famosa bipita esa. Destaca el municipio de Guayarribe en las producciones agropecuarias, el desarrollo cafetalero, el fomento de ganado menor, el programa de frutales, la apicultura y la implementación de programas de desarrollo local en favor de los comunitarios del plan turquino granmense. Elena Lienz, sistema informativo de la televisión cubana.